El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Alejandro Cervarch Pérez, dio a conocer la cancelación de un medicamento usado para bajar de peso, Redotex, debido a sus efectos adversos a la salud. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que este producto mantiene a la persona en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado. El titular de la COFEPRIS detalló cada una de las sustancias que conforman la elaboración de Redotex, Trillodotironina, Diazepam, Atropina y Aloina. La COFEPRIS recibió más de 800 reportes de pacientes que presentaron reacciones adversas y fueron ignorados durante años. En sexenios anteriores, este medicamento se registró con prórrogas hasta en dos ocasiones de forma anómala. Además, a pesar de las irregularidades, se benefició de una vigilancia permisiva.